Este es un 2014 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.7 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustable Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas Esperamos que hayan encontrado ese video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Gracias! 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 Gracias.